Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los niños pianistas desarrollan habilidades superiores en el lenguaje en comparación con pequeños de la misma edad. Con el programa Piano para Niños, tienes todo para que tus hijos aprendan este instrumento de forma divertida. Desarrollado por María Cristina Biller, psicóloga clínica y músico destacada, quien tiene una metodología comprobada para extraer el potencial creativo de tus niños. Imagina aprender piano con historias mágicas, canciones divertidas, sonidos de animales, de la naturaleza y mucho más. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.